Escúchame, cuando venga no quiero ver que estás en la cama Te vas a caer porque no ves nada Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy le voy a hacer una broma súper graciosa ¿Adivinar a quién? Pues a mi padre ¿Y qué broma es? Pues resulta que voy a estar 24 horas durmiendo, descansando o siendo perezosa y como va esto, pues simplemente voy a estar descansando, durmiendo bueno, ya veré lo que hago y cuando venga mi padre, pues no voy a querer levantarme de donde estoy y, o sea, si yo si esto va como yo quiero que vaya creo que va a molar muchísimo una cosa más recordad suscribiros y darme un like gigantesco para que yo sepa que os gustan este tipo de retos y bromas vale, ya está, ya he escondido la cámara bueno, nos pondríamos unos así y, por cierto, os quería decir una cosa o sea, vosotros ¿hacéis así? es que a mí me encanta dar monteletos como esta ya tengo muchos cojines de este estilo como esta florecita entonces pues nos gusta hacer que si guerras de almohadas bueno, no de almohadas de cojines más bien y tengo, por ejemplo, mira esta flor este solecita este neopalda tengo ahí otro rosa esperad voy a dejar esto porque si mi padre viene pues me tendré que fuera de enseguida ahí en la cama entonces no puede poner de estaba aquí hablando con vosotros y también tengo un arcoiris ahí tengo un pulpo y el arcoiris pues se lo ha cogido Erika y ahora es básicamente suyo ¿qué? buenas niñas dormiona ya esto pues muy temprano no Dani sí son casi las doce ya ¿qué? las doce las doce son casi las doce ya os parecen las cinco de la mañana ya pero son casi las doce venga pues yo quiero dormir escucha ¿qué vas a desayunar? no quiero desayunar escucha mami si hay no con Erika ahora y tienes que desayunar tenemos que salir y ya cariño ay no pues déjame dos minutitos ¿dos minutitos? uno da igual dos da igual uno o dos no va despierta no vale matate en serio dos minutos vale dos minutos dos minutos uy esto va a estar aquí esto va súper bien esto va súper bien vale voy a cambiar todo completamente vamos a poner esto aquí lo voy a poner aquí así como así no quiero que no necesite tan mal dani vamos ¿va a estar listo el desayuno? ¿qué va a estar listo el desayuno? no dani pero aún no han pasado dos minutos dani ¿cómo que no han pasado dos minutos? han pasado veinte minutos dani van en serio ya está vamos ¿cómo? y haz la cama por favor vamos dani ¿qué pasa? no me quiero levantar me da igual que no te quieras levantar de ahora hay que levantarse dani van a estar doce y media va no dani por favor te lo digo en serio te lo digo en serio vamos dame un poco más de tiempo ¿qué más de tiempo? si me dijiste dos minutos y fueron casi veinte venga vamos es un minuto más dani hay que salir venga por favor no me voy a levantar ¿eh? no me voy a levantar ¿cómo que no te vas a levantar? no me voy a levantar no quiero dani escucha vamos venga va venga no venga ya está vale ahora me salgo de la cama dani escúchame vale escúchame cuando venga no quiero ver que estás en la cama vale ¿has oído? si no te quiero ver en la cama vamos y recoge por favor vale que hay que ir será en serio si 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 esto era justo como yo quería voy a hacer una cosa voy a salirme de la cama o sea literalmente me voy a poner ahí vale vamos a esconder la cámara en otro sitio voy a mover todo esto y lo voy a poner venga vamos vale ya he escondido la cámara donde quería o sea ya he estado pensando bien donde la escondo ahora claro tengo que poner todas las cosas bueno todas he cogido mi la cámara espera que cojo la cámara ya está y eso como mi padre me dijo me dijo que no quiere venirme a la cama me voy a dar el suelo Dani 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 que haces ahí Daniela que pasa que pasa me dijiste que ya me querías ver en la cama oye estás tomando el pelo no Dani escucha es que será una por favor vamos oye pero por lo menos tengo un día para descansar Dani escucha como que un día para descansar te lo digo en serio levanta de ahí por fa no Dani levanta no quiero levantar Dani no haces nada no en serio venga oye me lo haces otra vez Dani escucha termina haces la cama y vamos a desayunar por favor es la una de la tarde no venga hazlo Dani no te voy a hacer eso es la una de la tarde Daniela en serio bueno pero yo me voy a quedar aquí porque es que Dani escucha ay se ha pasado Dani me da igual que estés cansada es la no no es la una ya está no pintas nada en el suelo vamos por favor Daniela venga no Dani ya está sal de ahí por favor en serio ahora sal no sé cómo está ahora oye esto mola esto está súper bueno no sé o sea estoy ahí voy a hacer que me quiera y me voy a meter dentro voy y luego a lo mejor intento cerrar vale vamos a intentar esto ¿está el? ¿no ya? ah pues sí vale dale en serio en serio Dani ya está Daniela oye Dani ¿dónde estás? esto qué es? cabeza o pie oye no Dani en serio no Dani vamos Dani en serio lo digo Dani ¿es en serio? no pero como que no Dani escucha es la una y cuarto ya Daniela venga por favor no no vas Dani ¿es en serio? no me vas a hacer salir porque no voy a Dani te voy a hacer salir porque ya está es hora de salir de la habitación mira, mira, mira uuuh uuuh Dani basta en serio parezco un fantasma Dani lo que pasa es es tu onda sí parece un fantasma Dani vamos a hacer la cama por favor Dani en serio por favor no ¿qué pantalón te voy a poner? ¿qué pantalón quieres Dani? pues para estar en casa no necesito nada escucha basta ya no vas a estar en ninguna casa Dani escucha tenemos que salir que mami nos está esperando ¿no crees que no me vas a poder sacar? Dani ya está venga te digo en serio oye que guay venga uuuh Dani ya está que guay por favor vamos ¿dónde estoy? Dani en una nube venga oye no Dani ya está pero te lo digo ¿a qué no me sacas? Dani ya está Dani venga no Dani ya está ya está vamos por favor no sabes se cae ¿no sabes como me. Dani puedes dejar de vacilar ya? no Dani ya ya está va venga venga ¿qué? ¿no sabes como sacarme ya? por venga por aquí lo moño ajá no no en serio vamos venga venga ven te vas a caer porque no ves nada ¿dani? venga por favor por favor por favor ya está te das cuenta lo ridículo que es esto haz la cama ya por favor ya está ya está dale por favor en serio y haz la cama si venga por favor qué haces con esto no, nada, nada ya está 5 minutos por favor 5 minutos que está en desayuno no me volviera a meter está en desayuno 5 minutos no me meteré, no pasa nada esto no oye listo, eso es que simplemente cerraré la crema y mi papi o sea mi padre no sabe como secarme ahí pensaba que no habría y cerrarme la crema y era mucho pero no no no, Dani, basta ya ya está, ya está, ya está, vamos Dani, ya está ya estaba no, se acabó, Daniela, por favor por favor, venga Dani, ¿qué haces? he construido un fuerte no me da igual el fuerte te vas a levantar ya basta ya, basta ya ya está ya está, ya está ya está ya está, venga bueno, primero quiero desayunar y segundo porque tengo que irme con mi padre porque si no me castiga durante un mes y bueno entonces ya sabéis darme un like, suscribiros y os quiero, nos vemos adiós chau 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 chau